Entre Riano Entre Riano Pa' lo que gusten paisanos En un apretón de mano Se va toda mi amistad Entre Riano Montielero firme y llano Glorias de patria y pasado Agita el ser montará Por siempre llevo un sorsal Apuntalando mi cantar Talar de fe para mirar Ni gaucho arisco cardenal Calandria en la libertad Y la ancestral ley del miluán Donde nadie a nadie es más Esa es mi ley de la igualdad Y por dicha del destino Tengo a mano un arroyuelo Una lomada, un bajío Donde calmar tantos sueños Soy en Entre Riano De Ñan, Dubái Corazón tierno Y fibra fuerte de Carantay Soy en Entre Riano Mantén o más Soy del supremo Pluma y Ñan, Dubien Federal Soy en Entre Riano Soy en Entre Riano Mantén o más Soy del supremo Pluma y Ñan, Dubien Federal Me fui para la juanita Donde se pesca el dorado Encontré la chamarrita Sacando al cuero Un armaú Puchaco la montielera Le dije en tono burlón Yo me la hacía churrasquera Y no con un cascarón La chamarrita me dijo ¿Qué sabes de este trajín? Cerra el pico y aprende Cómo se hace un buen chupín En una negra y tres patas Todo en frío prepara Con rebanadas de papas Y postas con mucha sal Llévalo de acá Malita Cubre con agua y tapar Y en un fogón barranquero La morocha acomodada El fuego sin apurar Cuantito largue un hervor Un vaso de pinto hecha Llama a cana con amor Ya listo a cada bocao Un traguito le has de echar Porque el pescao Necesita mucha agua Pa' navegar Muchas gracias Ni a chamarrita Le dije al ponerle fin Se la pasó a los puebleros Por si gustan de un chupín ¡Gracias, mi hermano! ¡Gracias, mi hermano! Humilde cruz de leyenda cerquita del Feliciano marca el lugar que cayera el chasque Lázaro Blanco jinete de clara estampa anunciadora del alba fuga resplandor del monte hecho de luna y aguada Lázaro Blanco Ralopando fiel tordillo vuelan tus filchas de garza aromadas de espinillo Lázaro Blanco noble baquiano señero por bueno creció en el pago tu destino milagrero paucho chasquero frescura de arroyo manso rescoldo de la amistad renóvales de tu sueño le dan fuerza a la creencia ya se prodiga tu tierra dando varones enteros no quieren llegarse el hombre sabedor de tu sendero zapuca y trinos en cerro corazón felicianero sabía fuerte de tu pueblo fervor del norte entre riano grabado grabado quedó en las huellas tu nombre Lázaro Blanco ilusión de rancherío con suelo de noche larga allá va por cielo raucho tu brillazón de esperanza Lázaro Blanco frescura de arroyo manso rescoldo de la amistad renóvales de tu sueño le dan fuerza a la creencia ya se prodiga tu tierra dando varones enteros no quieren llegarse el hombre sabedor de tu sendero zapuca y trinos en cerro corazón felicianero mmm 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 Perde Culebra le dio nombre a mi pago costero donde padece el yesero su destino con rigor allí se forjó al calor la vibra del entrerriano y allí sentó el hombre macho la menta de su valor un barranco pa' soñar mi cardenal junto al río humilde pago querido que herencia siempre será en Ancadal Paraná les va contando mi copla que tu entraña generosa es la flor de mi cantar puerto víbora puerto víbora el polvo de tus moliendas va blanqueando una ilusión eso no cuenta ni bella porque soy Andrés Hernández de los que forjan huele a libertario corazón el chañaral despertó con repiquetes en cerro pagán carritos tumberos brillando su carga al sol una picana un silbar un puentecito abajeño y los bueyes con su empeño van llegando a descargar tal vez no sea lo mejor lo que les brinde mi puerto cantera y horno de yeso es el pueblo de mi amor soy la que a no palumbrar tu esperanza bendecida y pongo el alma en mi vida por mi rincón litoral puerto víbora puerto víbora el polvo de tus moliendas va blanqueando una ilusión eso no cuenta ni bella porque soy Andrés Hernández de los que por canto ella libertario corazón puerto víbora a syn óptima A A Pre